Hola gente, ¿cómo están? Buen día para todos Son las 8 de la mañana Recién vengo de dejarle a mi novia En el trabajo Hoy juega Atlético, hoy estaremos blogueando en la cancha Jugamos contra Platense Fecha 3 Partido complicado Viene la dupla nuevamente a Tucumán Así que hay que ganar como sea Venimos de una eliminación Contra el gimnasio por Copa Argentina Que se jugó el día miércoles pasado Que acá dejé mi opinión Si no las vieron lo voy a agregar acá Así que nada, hoy es ganar o ganar Más ganándole a la dupla Sería genial Así que nada, seguramente En un par de horas nos estemos viendo en la previa En la cancha, así que nada, acompáñenme A un nuevo blog, mejor dicho De Atlético, hoy fecha 3 Contra Platense Gente, bueno, estoy yendo a 1902 Estoy yendo a previar ahí Con los changos, con los pibes Así que bueno, nada, voy manejando ahora Y bueno, vamos a estar un ratito ahí en la previa Que hace un montón no lo veo los changos Así que bueno, nos vemos ahí en 1902 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¿Qué me voy preparando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Si o si están los de paso a paso? A ver, abrite ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Gracias! La camiseta quiero ver, gordo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tablamos uns ¡Gracias! ¡Abrite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¿Qué tal la podida de que le iba a jugar? Se me quedando ¿Obulan? ¿Y lo quieres hacer? ¡A los gorritos! ¡A los gorritos! ¡A los gorritos! ¡A los gorritos! ¡Y lejos el sabor acá! ¡Dos! ¡Lito! ¡A la calamada! ¡Ya! ¡A la calamada! ¡A la calamada! ¡Vente! ¡Dos! ¡Dos! ¡Número 40! ¡Justo Gianni! ¡Dos! ¡Número 44! ¡Judian Carrasco! Gente vine a la cancha y estoy solo, boludo. Literalmente estoy solo. Este... Pero conozco a mi viejo, pero no solo está. Capaz que piensa que es más tarde, pero el partido está por empezar y estoy solo, digamos. Es increíble, una locura. Llegó, 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 llegó mi papá. Llegó, llegó el líder. ¡Ruindo! Y con la canaceja nº 19! ¡Falz! ¡Gracias! 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 Paco, uno de los mejores viewers barra VIP del canal Y suscriptor, todo Bueno gente, recién salgo de la cancha, estoy volviendo a casa Nada, partido totalmente chivo, partido feo de ver Nada, que decir del plantel que tenemos, creo que ya no podemos esperar nada Solamente que se haga en el mercado de pases y que hagamos buenos jugadores Y arriba metió el gol, pero creo que no sirve de nada Flojísimo lo del Cata, con esa pelota que viene el penal Yo creo que la culpa si viene de Flore, que sentía Pero yo creo que quiso tapar la cagada del Cata Pero bueno, ahora voy a prender el stream, me voy a explayar mejor Nada, si les gustó el vlog siempre, gracias por el aguante No olviden suscribirse, dale me gusta, estoy manejando por eso Y nada, aguante los de Eka y saludos a todos Chau Chicos Chau Chau Chau